Ese taxista no tendrá dinero, pero vale mil veces más que tú. Lo único que quiero es que me dejes en paz. Mi mejor venganza será verte unido a alguien a quien no amas. Así, como estás ahora, no me sirves para nada. Nunca me has importado, así que deja de molestarme. ¿Sabes? Voy a pedirle a Dios para que te ilumine o... Te elimine. ¿Por qué no? Mira. Yo lo conozco. ¿Qué me puso? Está muerto. Dame una ampolleta de adrenalina y la jeringa grande rápido. Ok. Ok. ¿Qué le pasó, Mariano? Mira, Mara, que ya me iba a ir a la ambulancia rápido. Sí, sí, voy. Ay, ya, ya. Qué abusado, Pablito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que, es que mira. ¿Puedes llamar a una ambulancia? ¿Tú sí tienes celular? No, ¿sabes qué? Es que no tengo crédito, mano. Llama a una ambulancia. ¿Sabes qué? Mira, ya la doctorcita ya avisó. ¿Sabes qué? Y luego nos vemos. ¿Qué pasa? ¿No vas a contestar? No. ¿Qué, nena? No tiene importancia, esté contigo. Y no me importa quien me llame. ¿Quién es, Teresa? Es Mariano. Le voy a decir a ese tipo lo que se merece. No vuelvas a llamar a Teresa, infeliz, porque... La experiencia me urge no seleccionar un yaida de la mamá de Pablo. Él está grave y no sé si sobreviva. ¿Qué sucedió? ¿Le pasó algo a mi mamá? Le da un paro cardíaco. Lo voy a sacarlo adelante y ya lo llevan al hospital, pero está muy grave. Urge avisarle a su novia y a su familia. Yo me encargo. ¿Qué pasó? Paulo sufrió un paro cardíaco. Ay, no puede ser. Ay, no, no. Pero si yo lo vi hace un rato y... le voy a dejar la invitación para nuestra boda. No, no puede ser. Tranquila, Teresa, cálmate. No puede ser, no puede ser. ¿Sabes? Voy a pedirle a Dios para que te ilumine o te elimine. Ay, no, no, no puedo creerlo. Mi amor, ya lo llevan al hospital. Y ahora lo que tenemos que hacer es avisar la Genoveva. Sí, 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 claro. Perdón, perdón, perdón. Bueno, Aida, soy Teresa. ¿Y qué diablos quieres? ¿Que te invite a mi despedida de soltera? No, no, no me interesa nada de ti. Al contrario, deberías de estar agradecida. Te hablo para avisarte que Paulo está mal. ¿Qué dices? Que Paulo va rumbo al hospital Santillana y ya está muy grave. No te creo nada, Teresa. ¿Qué pasa, Aida? Es la estúpida de Teresa. Dice que Paulo está en el hospital, pero yo no le creo nada. A ver, déjame hablar con ella. Pásamela. Teresa, soy Aurora. ¿Es cierto lo que le dijiste a Aida? Está bien, vamos para allá. Aida, lo siento mucho, pero lo que Teresa te dijo es cierto. ¿Qué? Hay que ir al hospital cuanto antes. Paulo en verdad está muy mal, pero no entiendo qué pasó, ¿qué te dijo? A mí no te explico. ¡Ni llaves, ni llaves, ni llaves! ¡Apúrate ya! Pablito, Pablito, ven, ven, ven. ¿Qué onda? ¿Mariano pudo salvar al chavo ese? Pues, como que revivió, pero Mariano le dijo a la doctora Magda que a lo mejor ni al hospital llegaba. ¿Qué? ¿Te vas de viaje? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Es que voy a estar fuera una temporada. ¿En serio? Oye, tu mamá no está, así es que avísale. Mira, aquí está lo de la renta. Pues toma, para que te compres un chesco. Gracias. Oye, 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 este, avísale a Nachita que no voy a volver un rato. Y pues que haga lo que quiera con lo que se quedó en la vivienda, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Se habrá puesto mal por lo que le dije? No, 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 no puede ser. Paulo va a estar bien, Paulo va a estar bien, va a estar bien. ¿Ya le avisaste a Rubén? Sí, tampoco podía creerlo. Mi amor, te veo mal, muy afectada. Es que, es horrible enterarte de algo así. Paulo y Aida están por casarse igual que tú y yo. Me estaba imaginando cómo me pondrías si algo te pasara a ti. No, no, no te atormentes pensando en algo que no va a suceder. Mi amor, yo sé que Aida no me quiere mucho, pero puede que necesite algo, quisiera ir al hospital. Por supuesto, ya le dije a Rubén que iríamos por lo que se ofrezca. Sí, sí. Enfermera, llame al cardiólogo, por favor. Rápido. Uy, es que no me contesta la mamá de Paulo. Tranquilízate. Es que pásatela, tenemos que llegar al hospital. Aida, entiendo que estés desesperada, pero no me puedo arriesgar a que tengamos un accidente nosotras. Señora, señora, qué bueno que me contesta. Acaba de pasar algo terrible. ¿Qué? No, no, eso no puede ser. Un remparo otra vez, pásenme el desnubilador rápido. Uno, dos. Están muy delicados. Ya tenemos el resultado de sus análisis de sangre. Paulo está así por una fuerte intoxicación por drogas. Estos jóvenes no conocen límites. se hacen tanto daño con esas sustancias. Señor Alcázar, quiero ver a Paulo. Me dijeron que estaba en terapia intensiva. Sí, sí, aquí está internado. De hecho, el doctor Sánchez lo sacó de dos paros cardíacos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú lo salvaste? Sí, pero aún está muy delicada. Y se va a salvar, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo posible ahí. Ay, no, yo quiero verlo. No, no, lo lamento, pero no está en condiciones de recibir a nadie. Por favor, unos segunditos, por favor. Aida, 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 está bien, está bien, está bien. Solo unos momentos. Yo lo quiero ver. ¿Para dónde? Por aquí. El día más importante para mí fue cuando empezamos a andar. Desde entonces soñé casarme contigo en abrir los ojos cada mañana y encontrarme con tu mirada. Bueno, juntos vamos a salir de esta bebé, vas a ver que sí. Y vamos a cumplir nuestro plan de amarnos para siempre, de compartir nuestros errores, nuestros triunfos, y nuestros fracasos, bebé. ¿Qué? ¿Qué puedo decirte? No, 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 no te esfuerces, no te esfuerces, bebé. No, concéntrate nada más en aliviarte. Yo voy a estar aquí a tu lado siempre para cuidarte. Perdón. Yo, yo no me voy a ir. No, 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 no hables, no hables, mi amor, tranquilo. No. Teresa, te... No, 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 ay, no, 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 por favor, doctor, morraza, morraza, por favor, no, no, por favor, sálvalo, sálvalo, por favor, por favor, bebé, 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 dime, 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 ¿qué? Por favor. Siento ahí de allá. No. Que no hay nada que hacer por Pablo. ¡No! No, por favor, sálvalo. Por favor, no, 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 no me dejes. Abre los ojos. Ay, mira mi mentira, bebé, mira mi mentira. No, bebé, ¿por qué no se crea esto? Está muy delicado. ¿Murió? Pablo murió ahora. Lo siento mucho. ¿Por qué lloradura? ¿Cómo está Pablo? Por desgracia, acaba de morir. ¿No puede ser? Su cuerpo no resistió los excesos. Por favor. No, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué, bebé? ¿Por qué? Aida. No. Aida, ven conmigo, ya no puedes seguir aquí. No, no quiero, por favor, no, 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 déjame con él, por favor. Papito, por favor, abre los ojos, abre los ojos, bebé, 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 no. Tranquilo. ¡Oh! ¡No! No puedo creer que Pablo haya estado metido en drogas. Hija, yo vi los análisis, no hay duda. Murió por una sobredosis. Es mejor no comentarlo todavía con Aida, ya bastante debe estar sufriendo. Claro. Papá, alguien tiene que hacerse cargo del cuerpo, de los trámites legales y esas cosas. La verdad, no creo que doña Genoveva tenga cabeza para eso. Yo puedo encargarme del papel o del hospital. Todos queremos ayudar, pero falta que Genoveva decida qué quiere hacer con el cuerpo. Ay, pobre. Qué horror. Hija, trato de calmarte. Me duele, me duele por Pablo, lo conocí cuando era novio de... Teresa, lo sé, no te preocupes y desahógate. Teresa también está muy mal. Pablo se casaba el sábado, yo estaba con Aida, fuimos por su vestido de novia, nunca la había visto tan feliz. Pobrecita. Nada más te aviso que si tu cuate sigue así, neta, no creo que vuelva a fastidiarte, nunca. ¿Sabes? Voy a pedirle a Dios para que te ilumine o... te elimine. Qué barbaridad que ese muchacho se haya muerto. ¿Qué era esto? Yo no quería que Pablo se muriera, te lo juro. Hija, voy a avisar que voy a estar contigo. No, no, yo me voy a ir con Arturo, tú sigue. Tú sigue. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Querías comprobar que todo salió como tú querías? No te enciendo, Aida. ¡Paulo se murió por tu culpa! ¡Él me lo dijo antes de morir! ¡Fue por tu culpa! ¿Qué dices, Aida? ¡Te odio, Maldito! ¡Odio! ¡Ay, me ale! ¡Me ale! ¡Me ale mucho! ¡Me ale mucho los ojos!